Yo creo que le voy a hacer una pregunta a ustedes, un ejemplo. No nos gusta la foto porque es para mí. ¡Quítate! ¡Máñate de hoy! Hola señores, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Cámara Fai. Ahora en una nueva temporada, así que comencemos. La prostitución es la práctica o negocio de mantener actividades sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. La prostitución no es experimentada de la misma manera por todas las personas. Y el hecho de vender servicios sexuales por dinero se vive de forma muy diferente. Algunas personas encuentran que es una ocupación digna o aceptable, mientras otras consideran vergonzante. Al hablar de la prostitución, la selección de la terminología es uno de los aspectos que con frecuencia genera discusión. ¿Qué término se debería usar personas que ejercen la prostitución? Prostitución, trabajador sexual, persona prostituida, prostituta, prostituto. La expresión persona que ejerce la prostitución alude a la definición que la Real Academia Española hace que la palabra prostitución, actividad a la que se dedica las personas que mantienen relaciones sexuales con otras a cambio de dinero. No, 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 no. No, no, no. quiero que lo hace una pregunta de un ejemplo que tiempo ustedes tienen un ejemplo ustedes están aquí trabajando este es un trabajo para ustedes pero ustedes lo hacen quizá por necesidad o lo hacen a escondidas por necesidad verdad un ejemplo porque tú tienes y tú tienes tiene hija juan cuánto siento tiene uno donde tú vives ustedes son haitianas son en las américas pero tú dices que tu familia no sabe que tú estás aquí no 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 tranquila confía en mí yo no voy a tú sabes no me gusta que baja eso yo no me gusta sí pero está bien no no pero yo no estoy grabando un ejemplo mira tu familia desconoce de que tú estás en este mundo tu familia desconoce de que tú estás en este mundo pero él sabe pero no sabe si yo está corriendo yo tengo que yo vengo aquí pero no sabe tampoco no sabe que tú estás en esta zona pero tú tienes hijo pero la familia de haití no sabe que tú estás dedicando a este oficio aquí en república dominicana no te gustaría retirarte de ese oficio no te gustaría retirarte buscarte un trabajo digno y retirarte ya definitivamente no seguir más en la calle no te gustaría si no te gustaría retirarte de la calle buscarte un trabajo digno por qué no lo hace yo ya me gusta el trabajo pero trabajo con gente yo no me gusta te gusta más eso aquí te gusta más trabajar aquí un ejemplo cuando te los cuartos más rápido trabajo con mi sudor no me gusta trabajando con mi gente no te gusta que te controle verdad no te gusta como que te controle que te manden feminización de la supervivencia y prostitución ocasional de la federación de mujeres protagonista analiza este tipo de prostitución que ejercen mujeres ante la ausencia de recursos económicos y suficientes no te gustaría tener un trabajo digno un trabajo que tú te ganes tu dinero sanamente que no te arreglar lo que sea en la calle porque es porque no lo hace ¿por qué no lo hace? bueno yo no lo hago yo quizás conseguir un buen empleo pero yo no lo consigo pero si no se lo consiguiera yo no lo... yo no lo tengo haciendo es lo que yo hago y por eso vimos que si yo caiga de un trabajo lo que quiero es hacer un buen empleo para yo ofrecerarme eso ¿Cuánto es lo más que te han ofrecido los hombres? ¿Cuánto es? ¿Te han ofrecido mucho dinero? No ¿Por cuánto tú lo haces? Bueno, por lo que sea El principal factor que conduce la prostitución Ocasiona la junto a las clases sociales El riesgo, la pobreza, la situación Administrativa, la raza o la ausencia de redes de apoyo Todas las mujeres entrevistadas Manifectaron que abandonarían la prostitución Si encontrasen un trabajo que le proporcione ingreso No me gusta la foto porque esto aquí ¡Fíjate! ¡Más, señor! ¡Más, señor! ¡Más, señor! ¡Más, señor! ¡Más, señor! Gracias por ver el video.